El último día de secundaria Recuerdos tristes también vié Como olvidar mi primera ilusión De aquel amor que a mi puerta tocó Mientras aprendo y no vi en inglés Encuentro física todo al revés Y en matemáticas dicen que no pasaré Y será, y será Que la vida me lleve sin rumbo Y será, y será Que algún día yo ocupe el lugar de mi profesor Y será, y será Que tan solo le cante a la vida Y será, y será Que algún día yo pueda ser Un profesional Ah, 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 ah Música Sé que es muy triste cantar mi canción Pero es mi forma de decir adiós Recordaré a mis maestros de clase Una lección a la vez Sé que les debo mi educación Gracias por toda su dedicación Gracias por toda su dedicación Mis compañeros comprenden muy bien Que este hasta luego no es un adiós Porque en la vida los encontraré otra vez Y será, y será Y será, y será Que la vida me lleve sin rumbo Y será, y será Que algún día yo ocupe el lugar de mi profesor Y será, y será Y será, y será Que tan solo le cante a la vida Y será, y será Que algún día yo pueda ser Un profesional Y será, y será Y será, y será Que la vida me lleve sin rumbo Y será, y será Y será, y será Que algún día yo ocupe el lugar de mi profesor Y será, y será Y será, y será Que tan solo le cante a la vida Y será, y será Que algún día yo pueda ser Un profesional